Que la flora la flora, la venta de la espada, que la paz y la paz y la paz, que la paz y la paz y la paz y la paz. Que la paz más fuerte, su canto de cristal, ayer se ha que quiera. Que la paz y su pueblo, que la paz y la paz, se ha quebrar a la vida, se ha quebrar a su felicidad. En que quiera me esté en mi voz de luz, me quiero casar con ella. Más fuerte que el dolor, sea perdida nuestro amor. Como la hiedra, como la hiedra, como la hiedra, como la hiedra. ¡Gracias!